Explique qué es lo que está haciendo ahí. Estoy haciendo un sujeto para buscar tigre que está ahí con gallo abajo del puente. Que se escapó hace noche. ¿Usted no ha visto un tigre juzgado? Voy a verlo. ¿Y una bata sueta? Eso sí que lo veo. Ya está ruñendo. ¡Aaah! No hay estupra. ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!